Impacto no será grave Ciudad de México. F. La cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México, Naim, sería una señal negativa a los mercados, sin embargo no sería tan grave y no tendría efecto directo sobre la calificación de país, dijo ayer la agencia calificadora MOT. La cancelación del aeropuerto y su peso relativo sobre las finanzas públicas no es tan grave, no tendrá un efecto directo sobre la calificación soberana de México, sería una señal negativa, una bandera amarilla, afirmó Jaime Reusche, analista de la firma. Al participar en la Cumbre México 2018, perspectivas crediticias durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en Ciudad de México, señaló que la cancelación sería una mala señal del Estado de Derecho, de que no se estarían respetando los contratos. Jaime Reusche dijo que se afectarían los indicadores de gobernabilidad, mismos que el gobierno de México que encabezará Andrés Manuel López Obrador tiene el compromiso de mejorarlos. El Instituto Mexicano para la Competitividad, INCO, destacó ayer que el 3% de los contratos del Naim fueron otorgados por una adjudicación directa y equivalen a 3.800 millones de pesos. El presidente electo anunció para finales de octubre una consulta popular sobre el futuro del Naim con base en un dictamen de su equipo técnico que señala las ventajas y desventajas y posibles alternativas centradas en la base militar aérea de Santa Lucía. La construcción del Naim presenta a la fecha un avance de 32% y de acuerdo a las estimaciones se han gastado 100.000 millones de pesos. Según estimaciones del gobierno mexicano actual, la obra costará unos 13.000 millones de dólares, aunque el equipo de López Obrador considera que puede alcanzar unos 15.740 millones de dólares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!